¡Hola! Nos encontramos a una de las avenidas de Uruguay, de Montevideo. Y en el día de hoy vamos a encontrar una de las tiendas de Uruguay, que se llama Novocata. Ahora le cuento el 30 de tiempo que estamos aquí. Esta es una de las manadas que nos vamos a ir a la supermercado. Con esta tasea es que vamos a montar con la ventana. Con esta tasea es que los uruguayos se transportan en los buses de aquí, en Montevideo, en la zona de centro, donde se quiera ir a la comida. Y cuesta normalmente, el boleto sin la tajeta cuesta 40. Antes costaba 38, pero ahora lo menos a 40. Y cuando tienen la tajeta cuesta 39. Custaba hasta 31, pero ahora cuesta 39. El bu nos dejó en como dos cuadras de ahí del supermercado. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir caminando. Como venga hay mucho sol. Pero bueno, se puede ir caminando porque no andamos en bici ni nada. Aquí se le dice a la guagua. 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 Bueno mi gente, acabo de llegar a la casa. Y ahora es que les voy a enseñar mucho calor que había en la calle. La verdad es que en este tiempo es terrible. El sol. Pero bueno. Usando por tanto el solar y sombría. Más o menos me... Como tengo la piel muy blanca, más o menos me... Tengo que cuidarme. Y entonces ahora les voy a mostrar las cosas que pude comprar en el supermercado. Y las ofertas que había en este... En este mes. Compré pan. El pan costaba 2 panes, 39 pesos. El pan es eso de... Me copié un pedacito porque venía... Llegué con mucha hambre y no tenía nada hecho. Entonces me comí un gaso. 39 pesos cuesta 2 libros. 2 libritas no. 2 libritas de 5 pesos como se le dice en Cuba. Es más económico que para esta zona porque... Aquí en lo que te compras uno que cuesta 40. Ahí... Tienes 2. Por el precio de uno prácticamente. Compré estas papas. Aquí vienen las bolsas de papas precocidas ya... Listas para freír. No hay que pecarlas ni nada. De 2.5 kilogramos. Las papas me costaron. Comparado con... Con el precio que están para acá. Me costaron... Eh... 189 pesos. Creo que para acá cuesta... De un kilo cuesta 200 pesos. 250 por ahí. Compré este... Pulpa de tomate. Triturada. Que aquí te da... Son 3 por el precio de uno. Compras uno y a ver... Te... Te llevas 3 por el precio de uno. Está bien. Está buena esta oferta. Compré esto para hacer caldo. Como nosotros le llamamos... Los caldos cubanos. Que... Que hacemos los guisos. Aquí viene esta lata. Viene ya el maíz en conserva ya. Y lo que hacemos es que cuando estamos haciendo el caldo. El laboral del calcio. Echamos el maíz ya. Ya viene ya... Hecho y todo. Las bolsas de eur. Lo mismo. Eh... Eran 2 por 99 pesos. En lo que una te cuesta aquí. Y en esta zona. Eh... No sé. 60, 70 pesos. Allá te dan 2 por 99. A veces hay otras ofertas más baratas. A veces son 2 por 50. Depende de como estén las ofertas. Estas galletas. Se llaman... A ver. Porque todas las conocemos. Las galletas marías. A ver si las ven ahí. Eh... Las galletas esas cuestan... 12 pesos. Y para acá cuestan un poquito más. 40, 50. Compré estos jugos de manzana. 2 por 40 pesos. Creo. Me parece. Y estas paquetes de Pancho. Son perro caliente. Aquí se le llama perro caliente Pancho. Costó 196 pesos. Y trae 15 perros grandes. Aquí en esta zona. Esto es una de las cosas más caras que hay. Y cuesta... Ciento... Un paquete pequeño de 5 perros. Te cuesta... 190 pesos. En lo que... Este paquete. Me sale más económico. Otras lápicas de esta. De... Que yo lo había dicho anteriormente. De maíz. Y más galletas. Muchas, muchas galletas. Estas galletas se llaman cracker. Estas galletas. Cuestan 10 pesos. Son muy ricos. Tienen un gusto. Como a queso. O a pizza. Son de diferentes sabores. Y estas otras alécticas dulces. Bastantes alécticas. Que costaron también 10 pesos. Estaban en un precio. Y por último. Lo compré. Lo compré. En todo. En esta bolsa. Bueno. Me... Me traen esta bolsa en casa. Y la llevo para... Para allá. Para... Para echar la mercancía. Compré este péter también. Siempre he comido un pedazo. No he venido por el camino. Porque ya no he podido aguantar. Es algo más cubano. Y por último. Compré este... Paquetico. Venía con los pocos picados. Porque pasamos mucho trabajo para... Pasamos mucho trabajo para picar el pollo. Costó 167 pesos. Este trae... Ocho... Ocho... Posticas de pollo. Está bastante bueno. Comparado con otros precios. Que está bueno. Y antes de salir. Te dan en la puerta. Este... Este libro. Para que veas las puertas que hay. Y todo. Aquí te vas guiando. Por todo lo que va entrando nuevo. A la tienda. Y por aquí. Por donde yo siempre me vio. Para comprar las cosas. Pero bueno. Casi siempre. El libro va variando. Depende de las ofertas que hay. Esto es todo. Lo que compre. En el día de hoy. Vamos a ver que tiempo me dura. Voy probando las cosas. A ver si están buenas. Bueno. Ya he ido otras veces. Lo nuevo que compre esta vez. Fue el pollo. Y las cositas estas de maíz. Que no las he probado. Voy a probar. Cuando haga caldo. Voy a probarlas. A ver que bueno. Ya nada. Decirles que se suscriban a mi canal. Este es mi primer video. Como ustedes se darán cuenta. Y ya toquen la campanita. Y... Todo está a la vez. Bueno. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!